Fíjate que yo creía que lo que me contaba ahora Natalio Cruz era un asunto de otros tiempos. En fin, vamos, no lo daba por contemplable en la actualidad. Y sin embargo, me aseguras que es un asunto que todavía permanece en el armario. Fíjate, Pedro Javier. Matrimonios no consumados. Bueno, eso también tiene una consecuencia luego legal, ¿no? Creo que sí. Pero estamos hablando de una figura retórica, doctor Cruz, o estamos hablando de un asunto más habitual de lo que creemos. A ver, por extraño que parezca, cada vez hay más parejas que están acudiendo a las consultas, y hablo personalmente y hablo en boca también de algunos colegas, compañeros, porque no han llegado a consumar su matrimonio. Hoy, como quizás la palabra matrimonio, bueno, pues podríamos hablar de relaciones sexuales no consumadas, más que matrimonio. Pero bueno, está bien ponerle esto de matrimonio no consumado para que todos nos entendamos. Es decir, alguien que vive en pareja o que vive, que se han legalizado su situación y que nunca han llegado a tener la penetración vaginal, por entendernos. ¿Por razones diversas? Sí, razones diversas. O sea, podemos hablar de parejas que incluso tienen juegos sexuales, pueden llegar al orgasmo, él puede tener una erección, ella puede tener juegos, masturbaciones, circaricias, pero no han llegado nunca a hacer la penetración vaginal, lo que es el consumar, ¿no? De hecho, hablábamos antes de problemas legales y efectivamente tanto el derecho canónico como el derecho civil contempla la disolución del matrimonio en estos casos. O sea, por posibilidad, fijarse, hay que darse cuenta de lo importante que tanto para la Iglesia, desde el punto de vista religioso como desde el punto civil, se da a este hecho de que haya una penetración vaginal. Esto lo llevan en secreto, sufren en silencio. ¿Y cuáles son las razones estadísticamente que se aducen? Quizás uno de los datos más relevantes puede ser que se estima que hay un 1 a 2%, es decir, al menos un 1% de los matrimonios, de las parejas, no llegan nunca a tener una relación sexual completa. Es muy importante eso en muchos matrimonios, porque posiblemente podríamos decir que todos conocemos a algunos, ¿verdad? Ellos sufren en silencio, como decías. Bueno, eso no suelen contarlo. No lo cuentan. Efectivamente, no lo dicen todos. Conocemos a algunos, pero realmente no sabemos, ¿no? Porque ellos normalmente no lo cuentan. El 50% de ellos suelen estar relacionados con algún motivo, digamos, del ámbito cultural, psicológico, religioso, con problemas de aprendizaje, con aspectos culturales. Esto es la mitad prácticamente. Y la otra mitad van a ser de causa orgánica. De ellos, aproximadamente un 15% se estima que son por problemas de erección. Aproximadamente un 10%, porque tienen una eyaculación tan rápida que les impide tener una penetración. Entonces no llegan nunca a penetrar. Hay un 15% que serán de causa femenino, 15 o 20%, es decir, mujeres que tienen vaginismo, que tienen dolor en el momento de ir a penetrar, y que eso les ha llevado, se ha cronificado, y nunca consiguen, ellas, bueno, consiguen que él se quede satisfecho, que ella se quede satisfecha, pero les duele cuando van a iniciar la penetración y no han pedido ayuda. Y eso les lleva a tener ese problema. Hay un 8% que les produce una tremenda ansiedad el hecho de pensar que va a haber una relación sexual completa. Aprendieron mal. Aquello en los primeros años se perpetuó con esa ansiedad y ahora ya se han establecido unas rutinas distintas. Y luego finalmente hay casi un 5 o 5 o 6% que son por falta de deseo. O sea, no tiene apetito sexual él, no hay impulso sexual, por parte de ella pues ha adoptado una actitud un poco más pasiva y han olvidado que existe este aspecto y realmente se dedican a... No se contempla el desconocimiento. Quiere decir que eso pudo pasar en algunos lugares remotos y en tiempos remotos. Sí, hay desconocimiento, hay desconocimiento en algunos. Efectivamente, en algunos casos hay desconocimiento. Bueno, hay casos anecdóticos recientemente publicados de incluso penetraciones por orificios, es decir, uretral, por orificio incluso anal, es decir, sitios por desconocimiento real. Pero esto ya empieza a ser anecdótico en nuestros días. Yo creo que la información llega a todos. Y lo que sí que es cierto es una falta de información prematrimonial o prepareja. Es decir, esta creencia a veces religiosa, a veces cultural, a veces por convicciones personales de que, bueno, hay que posponer esta relación sexual completa hasta el momento en que esté legalizada la situación y esto les lleva a tener una rutina entre ellos en la cual no hay penetración. Claro, la expectativa que va a ser justo en ese momento, en el día de la boda, el día de la legalización, que aquello se va a empezar una vida sexual completamente distinta, a veces realmente les lleva a una frustración porque aquello nunca se llega a consumar. Y después les crea una ansiedad el hecho de que aquello fue muy malo, fue un momento, bueno, pues realmente que no se logró el objetivo. Hay pacientes, hay parejas que consideran esto realmente como una especie de, bueno, pues un objetivo a batir, ¿no? Realmente la finalidad. Ellos creen que tienen que llegar a una misión que es realizar la relación. Y les produce ansiedad el hecho de fracasar, ¿no? Hay que darles ese sentido positivo y decir, oye, vamos a intentar solucionar esto y verlo de otra manera. Lorenzo. ¿Cree usted que no hay una apología de la penetración también, dicen muchas mujeres? Que estamos obsesionados los hombres con la penetración y olvidamos otras cosas. Es absolutamente cierto. Acaba de dar una gran verdad. Posiblemente la relación sexual es una... No, pero está enorme, pero está enorme. Soy muy prudente el doctor Meintimil. Hay que tener, efectivamente, hay que tener... Muy prudente. No, doctor, a mí me han dicho muchas señoras, están ustedes obsesionados con eso y hay otras cosas tan buenas o más que la penetración. Sí, efectivamente. Lo que sí es cierto es que, bueno, después de este juego, después incluso de llegar a orgasmo, después de tener... Hay una valoración. Hay que poner en su lugar. Fíjate que hay parejas que han venido a mi consulta porque están buscando un hijo realmente y no habían llegado a consumar. Entonces fue en ese momento cuando ya han decidido, bueno, vamos a tener un hijo, vamos a intentarlo, porque algunos incluso han acudido a técnicas de reproducción asistida, ¿eh? Buscando eyacular, que con ese semen fertilicen a tu señora, ¿eh? Porque es que realmente ellos eran incapaces de tener una penetración por problemas de erección. Oye, ¿y todo tiene arreglo? Todo tiene arreglo. A ver, la mayoría hay que darles un apoyo importante, hay que darle consejos de educación sexual, hay que decirles que no son bichos raros, porque realmente hablamos de un 1% de población, 1 a 2%, y eso es bastante. Que cada caso será individual en función de causa orgánica, causa física, causa psicológica, que cada cosa tendrá su tratamiento. Hay que asesorar a la mujer, a veces ese dolor tiene una causa física o una causa psicológica que habrá que verle y, lógicamente, habrá que quitarle mitos. Efectivamente, la penetración no es importante, pero, bueno, de alguna manera puede llevar incluso a eso, a que derechos canónicos, derechos civiles pudieran, le han dado una importancia y un valor. En nuestra cultura tiene una importancia y un valor. Y, bueno, realmente se están perdiendo algo, ¿no? Se están perdiendo algo divertido, algo que une a la pareja y eso hay que volvérselo a dar. Doctor, la semana que viene te esperamos otra vez por aquí. La semana siguiente seguiremos. Hay que felicitar también a Monserrat y apoyar a su marido, ¿verdad? Decíamos en la entrevista anterior porque la pareja ayuda mucho cuando uno está con un libro y que te acompañen, que te asesoren, que te ayuden. Realmente hay que apoyar a Monserrat y felicitar también a su marido. Digo, que me alegro mucho de saludarte. Muchas gracias, gracias a todos y buen sexo a todos. Adiós, doctor. Adiós, doctor. Adiós. Gracias.